Mala mía, pues a lo darte de segundo Vi tu buri primero que está fuera de este mundo Tú eres mi estrella y tú naigas mi plutón Y cuando me levanto me pongo el cinturón No te molestes Quédate un poquito más Mami, quédate, eso fue jodiendo y mal No, quédate un poquito más Bésame, 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 yeah Y yo me quedo, pero con una condición Que me haga sentir la dueña La más bella de este club Y acércate, pégate No vayas a retroceder Quiero ver si me da la talla Porque soy mucha mujer Tú sigue tirando labia No me pongas la dirección Te topaste al sol de frente Mando a todos pa' Plutón No te molestes Quédate un poquito más Mami, quédate, eso fue jodiendo y mal No te molestes Quédate un poquito más Mami, quédate, eso fue jodiendo y mal Cuidado donde te sientas Cuidado donde te sientas Bésame, 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 bésame Se ha sido baby Un poquito mas Bésame, bésame, fernas la gris Que húte, un poquito más y que húte, que húte Que húte, un poquito más y 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 que húte Húte, un poquito más y que húte Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maliente pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así yo contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirar una foto para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Tan cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maliente pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo